¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Olorosa como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro de Holanda Muy guapa y arrogante, y todos te silbaban Tendré a encontrar, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco, si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¡Se va! Te busqué, Te busqué, Yolanda